En vista de que hacia 1950 la ciudad no contaba con un teatro, como teatro tal para grandes presentaciones, entró como benefactor a colocar los recursos económicos don Pablo Tobón Uribe, fue quien dio como dinero para la construcción del teatro Pablo Tobón Uribe, un millón de pesos, y bueno don Enel Rodríguez construyó el teatro con el millón de pesos. Es inaugurado oficialmente el 19 de agosto de 1967 con un concierto de la artista antioqueña Teresita Gómez. En esta es la consola mecánico manual para el manejo de la iluminación escénica, consta de 48 dimmers regulados mecánicamente, podemos hacer que unas luces vayan ingresando, y por aquí se hacía el luminotécnico del teatro a ver el momento en que tenía que ingresar la iluminación. En palabras de Donel Rodríguez, este teatro cumple con las máximas exigencias para representaciones de carácter artístico. Eso quiere decir que desde la última fila vos vas a poder ver y a escuchar muy bien lo que pasa en el escenario. Es un sistema mecánico manual contrapesado. Tenemos 21 barras, hacen parte de lo que es la tramoya, tenemos ahí los puentes de luces, los plafones de la concha acústica, y aquí es donde venimos a colocar los telones y las escenografías que traen los grupos para sus diversas presentaciones. Tenemos diversos telones para engalanar el foso, el marco de la escena. Tenemos uno que es el sistema americano, que consiste de dos alas que se plegan hacia el centro. Tenemos el otro que es el tolón de cuchilla, que también está en el prosenio del escenario, o sea en la parte delantera, con el cual lo bajamos y hacemos los cambios rápidos escenográficos que deseemos. Vos estás por fuera y entras a este teatro y no hay presentaciones, encuentras la calma y la espacialidad, el vacío que te hacen sentir muy tranquilo. Y bueno, ya cuando está el público sentís la alegría, los murmullos, las voces, la risa, los gritos, todo eso que me hacen sentir que este sitio vive y convive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!